Preguntabas, miren, bueno, y ahora que cada empresa va a ser diferente, en cada una de ellas vamos a aplicar una metodología probablemente distinta con el objetivo final de sacar el máximo aprendizaje de cada una de estas acciones, son el territorio en estado de laboratorio, el territorio puesto en modo aprendizaje colectivo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, voy a pedir que nos lo explique una persona que va a encargarse también de hacer esta labor de metodología, digamos que es Gonzalo Fornos de la casa KPMG y vamos a pedirle que haga en primer lugar, muy brevemente, una explicación de la metodología de este modo laboratorio y enseguida vamos a llamar también a algunas empresas para que nos acompañen y nos cuenten sus experienciones. Muy bien, muchas gracias Pilar, muchas gracias Miren, muchas gracias Narche, muchas gracias diputado general. Bueno, voy a ser muy breve porque yo creo que lo interesante, al margen de explicaros la metodología que llevamos trabajando durante unos meses para implementar estos proyectos piloto en las empresas que tenemos más representativas del tejido empresarial guipuzcuano, creo que es muy interesante además también que luego nos acompañen, pues bueno, ejemplos de fruto de este trabajo de segmentación y de identificación de buenas prácticas, cuatro empresas que luego introduciré. Básicamente, nuestro trabajo comienza precisamente donde acaba de explicar, miren, que se articula la estrategia de la Diputación Foral de Guipuzcoa en términos de impulso de la competitividad, impulso de la justicia social, impulso de la responsabilidad social corporativa y de la cohesión social y territorial. Uno de los instrumentos, una de las palancas esenciales, como establece la estrategia establecida, es a través de la igualdad y la conciliación como palanca de cambio, como palanca sobre la que luego articular una serie de medidas que impulsen estos resultados. La propia metodología de la estrategia que ha implementado la Diputación también, de alguna manera, está recogida en nuestro plan de trabajo y además este congreso es un ejemplo de todo ello. Este congreso hemos empezado básicamente con el dibujo de un marco general, también el dibujo de una serie de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. Adicionalmente se ha tratado de dibujar cuáles son las particularidades del tejido empresarial guipuzcuano y de alguna manera es un poco el esquema de trabajo que hemos venido siguiendo. Desde la estadística hasta lo más práctico es un poco el plan de trabajo. Una vez que básicamente en esta primera fase de diagnóstico, en la que con la colaboración de la Universidad del País Vasco, básicamente lo que hacemos es radiografiar esta realidad a través de los estudios que han presentado, a través de esas encuestas que aportan información cualitativa, lo que vamos a identificar son empresas, organizaciones, que de alguna manera representen un poco la realidad característica del tejido empresarial y asociacional y organizativo de Guipuzcoa. Adicionalmente enriqueceremos el estudio con un estudio de buenas prácticas, también en colaboración con la Universidad, y luego con todo ello tendremos material suficiente para elaborar unas bases estratégicas con una serie de ejes de actuación y una serie de mimbres que formarán parte de lo que luego veremos que es el manual de intervención, que es básicamente las instrucciones, el manual de instrucciones para implementar después las iniciativas piloto en esas 10 empresas que afectarían a unos 500 trabajadores ya como siguiente fase. Y como ya la tercera fase, ya la implementación de los proyectos piloto en esas 10 organizaciones que afectarían a esas 500 trabajadores y trabajadoras. También uno de los hitos fundamentales precisamente es este congreso. Este congreso básicamente se sitúa aproximadamente en la mitad de la primera fase del proyecto. Es un congreso que trata de, de alguna manera, de exponer los resultados realizados hasta la fecha. Trata también de ser un punto y seguido en la siguiente etapa, en donde ya pondremos en marcha los microdiagnósticos, que son una serie de trabajos individuales con empresas y organizaciones que vienen de ese trabajo de segmentación y de estudio preliminar. Y luego, con posterioridad a eso, pues empezaremos con los proyectos piloto ya en el ejercicio de 2017. Bien, al final, como hemos visto durante toda la mañana y parte de la tarde, trabajar en esta materia tiene beneficios para las administraciones públicas, también tiene beneficios para las empresas. La utilidad de este proyecto es para ambos. Las administraciones públicas, en concreto la Diputación Foral de Guipúzcoa, trata también de obtener información alrededor de cuáles son las necesidades particulares de las empresas y organizaciones guipuzcoanas para luego establecer y en las que basarse también sus políticas. También es un instrumento para posicionar Guipúzcoa. Siempre estamos hablando de las estadísticas a nivel de otros países, a nivel de otros territorios, y es el momento en el que Guipúzcoa también lidere en términos de igualdad y en términos de conciliación esta materia. Y, por lo tanto, pues es uno de los elementos que también son importantes y relevantes. También desde el punto de vista de las empresas, poder gestionar la igualdad y la conciliación como un instrumento y una palanca de gestión a efectos de gestión del talento, de captación del talento, como un elemento que fomente la productividad, que fomente también la competitividad de las mismas y que fomente también dentro de las organizaciones la justicia y la responsabilidad y la corresponsabilidad entre todos. Por lo tanto, al final, esos son todos los elementos que también se consigue o se persigue con este programa. No estamos solos, como bien comentaba Miriam antes, estamos trabajando en colaboración con, sobre todo con la Universidad del País Vasco, en la parte más de diagnóstico, y luego también estamos trabajando con las empresas y las asociaciones, en las que con posterioridad realizaremos esos microdiagnósticos y en las que de alguna manera identificaremos los proyectos piloto y que durante el ejercicio del año siguiente empezaremos a obtener los resultados que enriquezcan las estrategias previamente definidas, enriquezcan de alguna manera con lecciones aprendidas ese manual de intervención y que todo ello de alguna manera sirva para elaborar estrategias políticas e iniciativas que sirvan de verdad desde la garantía del éxito de haberlo puesto en práctica y de haber embebido las conclusiones de las lecciones aprendidas de esos proyectos piloto. No me voy a extender mucho más porque básicamente la metodología, hemos empezado ya a trabajar con varias asociaciones y organizaciones, hemos realizado varios talleres de trabajo y varios workshops. En este momento estamos tratando también de recoger iniciativas interesantes para proceder con posterioridad a la realización de esos microdiagnósticos o de alguna manera diagnósticos como comentábamos esta mañana que algunas empresas ya han acometido como primer paso de sus planes de igualdad y con iniciativas muy interesantes. Por eso yo creo que es muy interesante que podamos escuchar a las organizaciones que de alguna manera ya están llevando a cabo estas iniciativas, que ya tienen cosas que decir que nos parecen muy interesantes poder recogerlos en nuestros trabajos de cara a las siguientes ocasiones. Y por lo tanto, en este caso colaboramos con cuatro organizaciones, la Diputación Foral de Guipúzcoa es una de esas organizaciones, como de alguna manera ejemplo en uno mismo, es una de las empresas, una de las organizaciones que está poniendo en marcha también este tipo de iniciativas. El UYAR, en representación del UYAR, Leire Cancio, también EMUN, con representación a Maya Echaniz y a Azcora, con representación de Rosa Peña y por la representación de la Diputación Foral de Guipúzcoa y Manol Lasa, diputada de Gobernanza, pues son las organizaciones y las empresas con las que estamos en este momento colaborando enriqueciendo esta primera parte del proceso. Igual... Yo... Hago de moderador, ¿eh? Básicamente, son tres preguntas yo las que haría, dos de ellas se pueden unir en una sola, ¿no? Y es, en primer lugar, bueno, que expliquéis un poquito la actividad de vuestras organizaciones y, en segundo lugar, unido a ello, que valoreis, ¿no?, la situación de partida, la situación desde el punto de vista de igualdad y conciliación que en cada una de vuestras organizaciones, pues, habéis visto o en su momento os apoyasteis con ese racional para después poner en marcha esa segunda pregunta que os haré, que es las iniciativas que tenéis puestas en marcha en esta materia, ¿no? Igual... por ejemplo. Bueno, Ascora somos una empresa de, bueno, casi 350 profesionales y nos dedicamos pues lo que es principalmente... Embarca tu, Rosa. Usted, ahora se ha hecho badaukagula el audio arekin, saquit componduta badauen. Ahora se badugu audio arekin itxuras. Creo que tenemos un problema, Rosa, para poder escucharte correctamente, ¿eh? Vamos a solucionarlo enseguida. Bueno, bueno, Montzalo, perdona, voy a interrumpirte. Sí, voy a intentar salvar el momento dandole la palabra a Leire Kanzio Elujarretik eta bitartean Rosaren Mikroa konpontzen dugu, Leire, galderak bereiziki, bueno, zer den Elujar eta zer nundik abiatzen den gogo eta hoegitek ordua. Erratxaldeon guztioi, bueno, ni Elujarretik inundor, labur, labur, Elujarren zere egiten dugu, nolai lau ere mutan edo labur biltzen da, alde batetik zientzia, zientziaaren divulgazio egiten dugu, batzuk esautuko zu de Teknopolis Programa, badaukauelbier alizkaria ere, norteko ferrokarrile erratxioa joa eta bar, lai divulgazioan egiten dugulan, baina baita ere, gero eta gehiago zientzia eskuntza, nau da, gazteen artean, zientzia eta teknologiarekiko saletasuna doiakimina pesteen ale gintzen gara. Bigarren lanlerdia komunikazioarena, komunikazioa zerbitzuak eskaintzen ditugu, irugarrena izkuntza eta teknologia, eloiari ztegiak ezagutuko ditutzu deseguruen batzuk, zuzenketa eta itzurpen zerbitzuak eskaintzen ditugu, izkuntza teknologietan egiten dugulan, eta laugarren arloa aurkula itzarena, besteak beste, berdintasun planak ere lan zenditugu, eta partaietzea eta euskera planak eskaintzen ditugu, bai erakundetan eta baita enpresetan eskaintzeko. Piskat, esan genezak elu jardala izagutzan onarretutako erakunde bat, nahiko arkaztibat izateko, gure gehiengoa, langilean gehiengoa licentziatu adira, eguneko egun esango nuke, eta doktoreak bai. Igual ez, igual Rosa. Hora ja, ahora ja es posible, gracias Rosa. Rosa Peña, soy Rosa Peña, Ascora Plus, Ascora, somos una empresa de servicios relacionados con la alimentación y, bueno, el cuidado y la atención de personas relacionados con la salud. Estamos en el sector de las colectividades y, bueno, aproximadamente somos 350 personas en plantilla. Estamos repartidos a nivel de País Vasco, Navarra y La Rioja y, bueno, lo que es en cuanto a temas de igualdad es algo que nace desde el inicio de que nace la empresa a la vez, es algo que llevamos de manera intrínseca. Nosotros, nuestra plantilla somos el 90% mujeres con una media de edad entre 35 y 45, con la mitad de la plantilla tenemos responsabilidades familiares y, bueno, pues al final con los datos demográficos que tenemos de nuestra plantilla pues la igualdad es algo que nosotros, bueno, nuestra manera de funcionar y de comunicar es algo que tenemos muy presente. Estamos en nuestro segundo plan de igualdad, somos entidad colaboradora con EMACUN en lo que es la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres y hace un par de años también nos reconocieron con el premio Capital Humano en temas de responsabilidad social corporativa. Igual, Amaya, comenta nuestro caso en EMUN y completamos esta primera valoración y luego entramos igual a la parte interesante junto con la de Manol a la parte de las iniciativas en marcha y demás. Son, arratxan de hoa en gustioi, Amaya etxaniz naiz da EMUN etinator. EMUN cooperativa ba da eta genpuzkoa barrukaldean kokatzen dan esta arrasaten naiz eta gero baditxuen beste bulego batzuk bata barrio zarren derision eta dipuzkoan beste bat andoanen. Bai? Gure serbitzua batezbe bueno ahorkula aritzalanetan aritzenga eta gure esparrua burgiltzen da batezbe euskera izkuntzen kudeaketan gero daukagu kultura anistasuna eta parte hartzeko prozesu ezberdinetan egon da ikesken beharrei erantzuten ez da? kolektibo aldeti guztira momentu honetan laroita marre profesional gaude horietatik emakumeak geixentxuenok iruroita bi emakume izango gara bai? eta hola horokorrean aurkesteko emun pixkat hori ez? pixkat konziliazioarekin da berdintasunarekin nik uste du beste datu bat ipagarria dana da nahiz eta emakumezkoak geiengoa izan bai lanjardun murreztuan da daukagu plantila oso koburon di eguneko berrogeia bai? eta gure plantila ere gaztea da emakumea eta puztu bazentzakoa din horretan bete-betean ogan ikusten dugu ezinbestekoa dela pixkat gaionetan murgiltzea eta laguntzea bai? egun lagoia cierra sikeres este Manol con la esperienzia de la diputación y bueno la actividad no hace falta que la probablemente que te estindas demasiado pero probablemente tengas algunos datos bai nik gaur arratzaldeon datu batzukin etorri naiz jakinda bueno bagikuskoko forru aldun dia azki esaguna dela gaur goizean hartutako azken datuak ekarri nahi izan ditut ez gure erakundea zuritzearen hartu ditut batez ere obetzeko dauzkagun datuak ez da baina bai lehenengo langilien kopuruak zein zu diran gizonetan makumen kopurua oso parekatuta dago ere erakundean baina emakume gehiago daude kaso honetan beratzen berrogeita emesortzi emakume eta sortzireun eta laro eta emesortzi gizon gara gipuzako forru anundurian guztira mila sortzireun berrogeita amase langile baina lehen desberdintasuna zuzendalitza postuetan dago eta hor gizon gehiago euneko iruro gehi eta beraz emakumeak euneko berrogei bakarrik bederatzi departamentotik bitan gorretzen da horreka proportzionala oasunean eta gizarte politiketan interne gehiago ere giten die emakumei gizon ezkuei baino euneko berroita amazazpi baita aldi baterako pertsonalan ere bai hor euneko laroita zazpi eta euneko amairu beste datu esak buru atxu bat ere eman nahiko nuke gaur amantasun baimenen eskaera gizonen atletik oso bahuada aurtengo datua da iru gizonena eta hogeita zei emakumeena etxeko txikiei edo nagusiei launtzekoan ere merikura joateko leno ikusi dugun bezala beste adibidatzuk ere egon detezke bakasuntan eta aurtengo datuak dira beratzireun eta irueta emesotzi baiminetatik bakarrik horita bi izan ziren gizonezkoak eskatutakoak semelaben zaintzalako atutako ezentzien datua ere oso adirazgarria da kasuanetan amaika eskaeragon dira eta horietatik bakarra bakarra da gizonezko batena formakuntzalen alorrean ere parteatzele geienak emakumezkuak dira euneko hirroita bost eta jarrea proaktibo haua erakusten dute emakumeek hamenere bada honi lututa beste datu bat ba bitxia dena edo bentzat adirazgarri bat komunikaziori eta inteligentziali inteligentzia emozionalari lututako ikastarotan emakumeak euneko laroge dira baina ikastaro teknikoagoetan gizonezkoak gehiago dira beraz formakuntza enfoke igualetario batekin gauzatzeko badokagubentzat erronkaba bat hauek dira bueno haste komentzat maiz gainean jarri nahi dituen datu batzok jo creo que basicamente lo que tratamos de reflejar en esta cierre de conversación a lo largo de todo el Congreso es que basicamente tenemos un marco estratégico determinado hay un plan de acción determinado hay una metodología y un plan de trabajo a la hora de elaborar las políticas y que de alguna manera hemos tratado de representar el conjunto de las organizaciones hemos visto esta mañana hemos visto cuáles son las características concretas del tejido guipuzcoano tanto a nivel de empresas como asociaciones como instituciones y yo creo que en el siguiente paso basicamente lo que nos toca es trabajar individualmente con las diferentes empresas una vez que ya hemos identificado el perfil que representa la mayor parte del tejido una vez que ya hemos visto muchos ejemplos y muchas iniciativas que se han implementado en mucho tipo de organizaciones y ahora lo que nos toca es ajustar por tipo de organización en función de su situación actual cuáles son las mejores medidas a implementar el siguiente paso ya es empezar este trabajo individualizado micro diagnósticos y el siguiente paso es poner en marcha las iniciativas en las empresas entonces alrededor de esas iniciativas sí me gustaría que a lo mejor dedicaseis uno o dos minutos cada uno a explicar algunos ejemplos de iniciativas que en vuestras organizaciones se han puesto en marcha y que han sido exitosas y en algún caso a lo mejor habéis tenido alguna experiencia en el que habéis aprendido de alguna iniciativa que no haya funcionado como vosotros esperabais entonces a lo mejor Rosa si nos puedes un par de minutitos dedicarse a explicar un poquito pues en cuanto a medidas concretas de conciliación pues tenemos bueno permisos especiales permisos que no están recogidos en convenio que mejoran pues en función de las necesidades de cada persona luego también tenemos pues flexibilidad tanto horaria como de distribución de jornada e incluso del espacio de trabajo también hay posibilidad de trabajar fuera de la oficina tenemos alguna compañera que trabaja las tardes en casa y algún compañero que trabaja días concretos de la semana también desde casa otras medidas que tenemos también pues es el tema del comedor también comedor en los centros en los que tenemos posibilidad hay comedor de empresa totalmente gratuito luego también pues el equipo comercial tiene también vehículos de empresa también pues con también pues con disponibilidad de uso particular también tenemos en las instalaciones de la empresa hay parking propio también y bueno pues las plazas que están más cerca de la entrada también son de prioridad para las compañeras que estén embarazadas y bueno luego tenemos también el proyecto bueno nuestro proyecto es Coranais que es un programa también de pues que entre otras cosas también lo que lleva a cabo es un desarrollo también de nuestras responsables de centro un desarrollo de liderazgo de nuestras responsables de centro también pues también para acompañarlas en esa parte en ese proceso de empoderamiento que tienen y luego también pues los grupos tenemos un grupo el equipo impulsor de la igualdad que bueno pues que se trata de hacer un seguimiento de nuestro plan de igualdad recoger todas las medidas los usos un poco hacer esa medición y ir corrigiendo también Bueno nos comentas tú Bueno 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 ni que lehen no es eteza baina ea da ikus ietezala bakarregurera realitatea baina no es eteza erakunde feminizatua da gustiz el arogei lagungaude irurogei emakumezko eta hogei izonezko konziliazioan neurrian inguruan ni que esango nuke bueno konziliazio neurri de xente ditugula gehiago indezkela baino eta ikus pegia da gure sensazioa da horien beharra gure realitatea edo horiek garatzereko beharra sortatu digutelako eta ez bakarrik emakumezkoak gehalako gehiagoa baizik eta emakumezkoak gehalako gehiagoa zuzendari bezela elu jarrek duela ama bosturte du zuzendaritza zuzendari nagus bezela emakumezko bat denborarekin garatu zungera hainbat horri ba aipatu ditu batzu baina gurean ere ba diidez langilok etxetik berroita boste egun ditugu etxetik lan egiteko urtean presentzia ordu batzuk ditu uiru bakarrik derrikorrezkoak nolabaita eta besteak maluak dira lan ordu edo ezoiko orduetatik lan egiten badugu edo oso berandu edo oso goiz poltsa batean pilatzen dira orduoiek eta gero oporregunak hartu daitezke eta bar eta bar ez orta azkain jesu seksu jasarpen protokoloa ere lan duta dugu ez bakarrik elu jarbarruan nolabait gertatzen diren kasuetarako baizik eta elu jarretik kanpo nolo jaukatu jasotzen duena ez gure zentzazioa da nolabait konziliazio formula berrietan segitu barko dudarik gabe baino bai bat egiten dugu gulzean martak eroskin egin duen irakurketarekin ez egia da azkenan elu jarren giztartean eragina duen enean gure zentzazioa da ere gure gure zalantza da zer rol indartzen ari bera gure gure guran gure lankidek zer rol hartzen dituzten ez gure bat azbestekoa dina berroita bi urtekoa da danak bezela inguruan ditugu bi gurasodun familia bain ama bakarrak ere bai eta horrere beste zentzazioa da gure inguruko edo gure bikotekiden enpresen konziliozioa egiten ariote garen hori erronka moduan eta gero bestetik oso laure baina nolaik berdintasunarekin beste plano bat elu jarren eta nik ustet enpresek ere egin behar degula gogo eta plano hortan eta da enpresagean enean eta izartean eragiten dugun enean zer edu ari gean izlatzen gurean nahiko argia da komunikabide bat garelako hau datelista programagat eiten dugu horron importantea da zer edu ari gean izlatzen bain bain jombaite ere adibes zintzia ezkuntza kopri dituak garratzen ditugu eta zer edu gultzean ezaipatu da emakume zintzelerik iztenik gai ez direla ikarsleak emakume iztenik esateko horre asko horren ikustet enprese bakoitzan gurean hori hortan ere bajarraitu bardugula eta lagia goi Amaya por favor bueno nik hei batuko dituz ke iru erronka hondi dozkula neurrionek aplikatzerakuan bai bat eta gozian behin daberri sarrepikatu dana eta da erantzunki detasunan kontzeptua eta erantzunki detasunan ez bakarri ketxean bikotekideakin dasaintzarako nik erantzunki detasun hori sartuneko nuke do lanketa bat egiten diardugu enpresa barruan eta erantzunki detasuna lankidiekiko erantzunki detasuna enpresarekiko bere oso tasunean bai eta gunt neurri potente bat bestelako neurri horiek ditugu eta etxetilan egiteko lanjardun murriztuak darregor eskordutegiak basortze ordutik lau orduta bueno baina ikusten dugu indarra egin beharra daukagula ezik eta sensibilizatzen bai eta zi beharko garela etxetik bai etxeko langilekin kontzeptua hau begelantzen bai eta gero errotasio baten biurtzeko bizitzan zehar fases berdina ditugu bat zuten behar gehiago daukagu lanjardun murriztu batekin aritzeko eta bueno hori da erronka bat bai arlo horretan sakontzea sakontzea eta elkarlana egitea beste badak izarte erantzuk izunan daukagu ure balioetan dago kooperatiba gara bai izan beharko gara eredu bagustion eta hor ban badakuretako erronka bat hor bai esaten dagiten dugunaren arteko koherentzia hori bilatzeko eta gero irugarrena jarriko nuke jasangarritasuna eta enpresaren jasangarritasuna hor goizian ere aipatu da garbi dago ekonomikokia honura garria dela badala ez dela bueno nik uste dute p-motzean badanokizutzen garela eta ikusten zentzia pila bat hor daindutako bai men pila bat eta izutzen gara baina epeluzera garbi dago onura garria dela bai nik uste dut bentsat enpresaren ikusten egitik inberzio badala egin behar dugun inberzio badala hor daukagun jendea gustora eukitzeko go hobet eta eukitzeko eta eta horregero bezeroak igarriko duela aregeiago gu pertsona gara pertsonek ilan egiten dugu gure inbertsioa pertsonetan dago hor duan guk haueke bueno maila horretan eta asko baloratzen den neurria oza konziliazio eta berdintasun neurriak gure enpresamintzat izugarri baloratzen dira hor duan ba bermatuko digu hobeto behintzat ba sarbitzu hori hobet izetan bezeroak erakartzen bai kure kasuan zenbait egitasmo deokimen ja halotuta dago eta legeak esaten duena betetzen zaiatzen geha baino batzuk haipatzearen balanera sartzeko eta eteteko hor duetan margutasura dago eta gaine da hau eskatzen den kontua eta eta abian dagoen gaiada ez bakarrik ume txikiak eskolaera eramateko baizik eta zaintza elanakere errasteko bakukere langiloaren adina kontutan izan da ba haukero eta gehiago eskatzen den gaiada ez da auritzen den gireako matukularen satibatere ordaintzen zaila langilei egia da bai eta zenbait lanpostu eta kolektibo jakinen maskulinizazioa edo feminizazioaren inguran ere hausnarketa bat egiten ari garela eta neurri batzuk atu haritugula adibidez zuitzailen kasuan ba zuitzailen kasuan egun gipuzkoan orain dikere iru emakume bakarrik ditugu eta egia da baita adibidez kamilo larietan edo pasosainetan ere ia emakumerik ez da goe eta aldiz garbitzale edo zaintza lan postetan berriz emakumeak direla nagusi egia da eta momentu lan langilean norezka itzarekin ere itzarmen kolektibo bat negozak eta prozesu bat abian jatzen aguazela eta hor bentsat diputaziok bai abian jarri nahi duen egitasmo bat ere jaredula eta tele lan arena bai aurre pausu bat emak nahi dugula seguraski langilean norezka idearekin ere itzarmen kolektibo negozak eta prozesu hortan beste ekinmen eta kintzabatzuke atuko direla baino gure apostua kasuntan gobernuaren apostua da tele lan laren apostua egitea eta gainera asiko gara modu experimental bat bat abian jarriz langile kopuru bat zuekin eta gaina parta etza sustatuz hori guztia bentsat abian jarri nahi duguna urrengo hilabetetan ja Hain ikustut errepaso nahikoa esanguratsua egin dugula ez pakarrik momentu honetan baita ere aurretik entzun dugunaren gatik ezago horatu erritarri galdetu diegula nola ikusten duten gero akademiak ikerketak zedatu eman dizkigun ikusi dugula kokatu dugu prozesua eta ikusi dugu prozesu horretan badirela lehen dik errealidade batzuk eta baita ere itzaropen batzuk ere erronka batzuk ere barrutik lantzekoak bada beste modu bat ere ikusteko augustia eta hori egindu aldazank proiektuak zaspi gaztek osatutako enpresa bata arrasate ingurutik datoz Mondragon Unibertsitateko lehin egitura horretatik enpresa sortu dute enpresa barrutik bereala ikusi dute bat zeudela hor krakra egiten zuten elementu batzuk eta ikertu egindute nola egin hori guztia ikertu beraz beste diagnostiko bat beste begirada bat gaio ni eltzeko beste modu bat ekarriko digute zuena arrasate ingurutik arrasate ingurutik buena tardes a todos y a todas estetik erigoyen yo alai muilleta y venimos del proiektu alazank bueno nosotras estamos muy agradecidas por estar aquí y tener la oportunidad de compartir con vosotros nuestras experiencias que hemos vivido en torno a la igualdad y al mismo tiempo poder compartir con vosotros una iniciativa que viene desde los jóvenes y que tenemos muchas ganas de aprender y sobre todo de cambiar las cosas nosotros venimos del proiektu alazank y del grado liderazgo emprendedor e innovación y este grado lo más especial que tiene es la transformación personal a la que te sometes pero esta transformación no es gratis y tienes que estar dispuesto a cambiar aprender a escuchar y sobre todo a ser humilde y de estos conceptos venimos hoy a hablar de la escucha y de la humildad vivimos en un mundo que cada vez es más egoísta en los que mis intereses personales priman por encima de todo olvidándonos que estamos en una sociedad y si nosotros aportamos a la sociedad seguro que la sociedad también nos aporta en estos cuatro años en la carrera hemos tenido la oportunidad de poder aprender de muchas y diversas empresas de Guipúzcoa con estas personas que hemos trabajado sabéis lo que todos tenían en común que eran hombres con todas las personas que hemos trabajado en estas empresas todos eran hombres nosotros esto nos hizo reflexionar y pensamos ¿qué pasa aquí? ¿dónde estamos las mujeres? después de esta reflexión nosotros sabemos que no somos expertas pero la verdad es que tenemos muchas ganas de aprender y de esto venimos a hablar hoy o sea queremos ver cómo está la realidad para luego poder empezar a andar hemos despertado de un sueño que nosotros no éramos conscientes de que estábamos en una desigualdad pero ahora queremos ganas de empezar a andar y en eso estamos con esta investigación queremos traer lados más subjetivos de la igualdad de género queremos trasladar lo que las empresas realmente sienten lo que las personas o sea los trabajadores y las trabajadoras de las empresas lo que piensan y sobre todo cómo actúa la sociedad ante ello para ello hemos creado una investigación o hemos realizado una investigación en un periodo de dos meses en esta investigación optamos por 50 empresas mayoritariamente como a nivel de la industria tiene mayor peso pues la mayoritaria o el mayor porcentaje de estas empresas eran industrialias aunque no nos olvidábamos de los servicios porque los servicios entre estas empresas que son servicios industriales tienen bastantes diferencias y también quisimos incidir en el tamaño de las empresas no es lo mismo hablar de un pesa de hablar de un taller pachi que está a la vuelta de la esquina no trabajan igual no tienen la misma metodología ni se organizan de la misma forma para ello y no nos queríamos olvidar tampoco de todo lo que rodea también una sociedad una sociedad que son solo empresas o también están los ayuntamientos también están los centros escolares hay varios factores que también limitan esa igualdad en la que todavía no se ha encontrado el camino concreto y directo para trabajar en ello por eso nos hemos querido centrar tanto en las empresas como en las otras entidades que al final tienen un o afectan directamente por la empresa o la empresa afecta a estas entidades nosotros el valor que le hemos cogido a esta investigación son las visitas presenciales hemos visto que es muy fácil crear o contestar a unas preguntas en un cuestionario pero que pasa cuando llamas a una empresa y le dices oye hablando con gente responsable que conozca por supuesto la empresa porque si hablamos con un trabajador que no conoce todo el marco empresarial no ganamos toda la información y no conseguimos el 100% de la sinceridad y cuando les llamas y les dices estamos haciendo una investigación de igualdad queremos conocer cómo tratáis vosotros la igualdad por dentro qué es lo que pensáis y el primer contacto es frío miedo 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 a la igualdad miedo por qué miedo por qué vamos a tener miedo a la igualdad y si lo tienen tienen miedo a ser a ser a tener una mala imagen a perder esa imagen de prestigio entonces lo escondemos yo esto lo he sentido cuando estaba en clase y no había estudiado el día anterior y claro yo me escondo detrás del compañero de delante para que no me pregunten a mí pero esto hay que afrontarlo y hay que echar el paso adelante y ser realistas y decir vamos a ir hacia adelante y vamos a ser primeros sinceros con nosotros mismos de que no sabemos cómo se trabaja la igualdad y no hemos encontrado el camino para ello hemos dividido en tres sectores que ha sido bueno en tres partes ha sido plantilla dirección y conciliaciones en la plantilla nos hemos encontrado una diferencia de que el 30 con 53% son mujeres y el 69 con 47% son hombres ¿esto por qué? teniendo en cuenta que el sector es industrial mayoritariamente hemos encontrado la diferencia entre la mano de obra directa y la mano de obra indirecta ¿qué es lo que valora la empresa más? ¿esas personas que están trabajando directamente con el producto con el valor de la empresa con lo que va a ir al cliente y el cliente les va a pagar? ¿o a esas personas que están trabajando internamente en la empresa gestionando diferentes procesos internos y tratando de tener que la empresa tenga una coherencia interna? efectivamente a esas personas que están trabajando directamente con el valor ¿no? ¿y sabéis quién están allí? los hombres pero esto no podemos culpar a las empresas porque las empresas cogen y trabajan con esas personas que vienen de la educación ¿no? y ahí está el problema el problema está en la educación las cinco titulaciones elegidas por hombres en su mayoría están en fabricación mecánica electricidad y electrónica en informática y todo eso ¿dónde está? ¿y dónde se inserta? en la mano de obra directa y el de la mujer el de la mujer hablamos de servicios socioculturales y a la comunidad de administración y gestión ¿todos estos a dónde van? a la parte de mano a una parte de la mano de obra indirecta esta es una de las razones por eso en dirección también encontramos una diferencia del 73,97 de hombres y el 26,03 de mujeres y lo más asombroso es que cuanto más grande la empresa más desigualdad en dirección ¿por qué? básicamente básicamente porque si en plantilla decimos que hay más hombres más cantidad de hombres tendrá más facilidad también para llegar a una dirección media ¿no? y ya ni te digo a gerencia esa es una de las razones otra de las razones es que además de haber pocas mujeres en dirección las pocas que hay representan un cargo que no tiene tanto valor como el que representa el hombre hablamos de dirección administrativa y dirección de recursos humanos y el hombre está en gerencia está en la innovación está en marketing en comercio otros valores y otros aspectos que para la empresa tiene mucho más valor que lo que es los que representa la mujer y ahora os hemos puesto unas frases que son las que estas empresas o estas personas que hemos estado entrevistando o con las que hemos estado hablando nos han comentado hay un factor que es la preferencia de generar alianzas relacionales entre individuos del mismo género hemos visto que cuando la gerente era mujer las que les rodeaban eran mujeres porque compartían valores y cuando en la gerencia estaba el hombre quien estaba alrededor eran hombres otra de las cosas es la mujer se cuestiona mucho más que el hombre pero no se cuestiona en el que voy a ser capaz o no voy a ser capaz sino se cuestionan porque saben que tienen otras responsabilidades detrás porque no solo es su trabajo está la familia también y ahí es donde entran las conciliaciones las mujeres trabajan 4,5 horas más en el hogar frente al 2,9 de los hombres y además las conciliaciones pedidas en la mujer están en el 82,24 frente al hombre que pide el 17,76% entonces entramos en el tercer apartado que son las conciliaciones este es el resultado que os acabo de comentar y en las conciliaciones otros de los factores que hemos sacado y que las personas nos han comentado son por general los hombres no ven la necesidad de tener que cuidar bueno de tener que pedir una conciliación de cuidar no voy a decir no me va a pasar de tener que pedir una conciliación para crear o para educar a sus hijos o hijas luego existe otro de los problemas en el que entra ya en un círculo que cuando la economía es más alta el del hombre que el de la mujer siempre la mujer va a tender a coger la conciliación entonces hasta que ese factor no cambie y económicamente estemos iguales no será el hombre que no opte sino la mujer otra de las cosas y de los que se ha hablado también son los estereotipos en nuestra sociedad existen muchos tipos de estereotipos y al hombre también le afecta al igual que la mujer y el estereotipo del hombre es el que no dejan ver o no se ve con buenos ojos el que un hombre se coja la conciliación todos los que le rodean hasta la propia empresa le presiona le presiona diciendo pero como te vas a coger tú y tu mujer que está haciendo no puede cogerla ella hasta la empresa misma es quien presiona a que el hombre no tienda a coger la conciliación por otro lado también está el factor de la mano de obra directa y la mano de obra indirecta imaginaos una persona que está trabajando en fábrica que están con turnos que tienen todo medido saben cuándo entra quién y todos los turnos están perfectos analizados para que unos entren trabajen otros salgan entren imagínate que una persona de esas coge una conciliación mucha mayor dificultad para la empresa porque el conocimiento es mucho más específico y el horario y la estructura es mucho más específico que una persona o una mujer que coja que esté en la mano de obra indirecta entonces sabemos que las empresas a día de hoy todavía no saben o no no han encontrado el camino de trabajar con las conciliaciones ¿no? sí existen mogollón de permisos existen muchos pero el problema no son los permisos el problema es cómo se hace uso de esas conciliaciones cómo por qué las cogen cómo las cogen y además entran en una incertidumbre increíble porque claro yo si me cojo la conciliación puedo estar un año cinco años doce años y la empresa no lo sabe la empresa no sabe cuándo yo voy a volver entonces ¿qué pasa? que se crean se crean puestos de trabajo con mucha menor calidad entonces si yo entro y trabajo mis cinco horas sé que van a tener que contratar a otra persona para que trabaje mis tres horas y normalmente si la mujer es quien coge la conciliación quien entra a sustituirla es otra mujer por lo que el puesto de trabajo que se le queda a la siguiente mujer que está sustituyéndola es en peor calidad y es la que habéis comentado muchos de las empresas como solución y la que hemos visto en todas es la flexibilidad la flexibilidad de adaptar tu vida cotidiana con la del trabajo de poder entrar a las nueve si es necesario para dejar a tus niñas o niños o salir a las tres de la tarde porque tienes que ir a recogerlos ¿no? y esa es la solución más clara que hemos visto y para nosotros os pregunto ¿impactados esperáis estos resultados? vosotros sí ya conocéis este tema y estáis aquí para demostrar vuestro conocimiento y para algunos para escuchar pero para nosotros sí que fue impactante y ¿cómo actuamos al respecto? al respecto perdón sí que vemos que ha habido para nosotros primero tenemos que valorar ¿no? el pasado valorar que antes las mujeres no podían estudiar no trabajaban por un salario y no podían votar y no estaban en política y ahora sí bien hemos dado un gran paso estamos aquí en una situación nueva en una realidad nueva pero habiendo tenido un pasado y habiendo luchado en ese pasado ahora nos encontramos con este presente y tenemos que seguir luchando igual y tenemos que seguir creyendo igual para luego poder dar pasos hacia adelante y eso es lo que queremos nosotros demostrar esa mirada positiva de decir hemos llegado hasta aquí esta es la realidad y ahora cómo lo afrontamos pero lo afrontamos con eventos como este es en la que escuchas voces de diferentes perspectivas y que al final crean la unión o luchan por el mismo objetivo que es la igualdad y eso es todo mi esker herrealitateri begiratzeko modu bat baino gehiago dago herrealitateri begiratakio intuiziotik begiratu daiteke ikerketatik begiratu daiteke egun erokolanetik eta begiratu daiteke iaia naiga beberarekin topo egiten duzulako eta errealidade horrek arritu eta bueno zer pentsa ematen duzulako ikuspegi desberdin noie guztiak daude hor eserita nola baita esateko eta denbura askorik ez baino zehose badugu eta nahi nuke pixka-pixka bat baintzat gehiago sakondu galdera bakarren batzuk iritsi dira gehiago zerbait zuzen ean galdetunea izan eskero ekarpenen bat egina izan eskero izan daiteke paper txoren bidez edu izan daiteke konziliazio eta berdintasuna buelta eman godut konziliazio eta berdintasuna etik eta erabiliz tuiterraren bitartez galdetzen digute bada mugimendu ekonomiko bat eta badago interes publiko bat eta interes privatu bat honetan aurre egiteko badago aurre kontu itzaerea ipatzen da galderan hor duan zer gaitik ez talortzen berdintasuna zuek izketan ari zinetela etorri da galdera suposatu nahi dut zehose pesto egindio zuela buruan porke ezi eksistetu deste interes ekonomiko publiko i privado eta ¿Qué más nos falta? ¿Qué más tenemos que hacer? Nos preguntan alguien desde la sala. No sé, yo siempre voy a hablar desde mi perspectiva y desde mi experiencia, que no es la verdad absoluta porque no existe, pero yo hablo de mi experiencia. Para mí, yo creo que no se ha acertado porque no se ha encontrado una cohesión entre las diferentes entidades. Eso que se habla público, privado, sociedad, nunca se ha llegado a conectar entre las necesidades que tiene una con las necesidades que tiene otra y cómo le puede apoyar uno al otro. Y para mí es ese eje lo que tenemos que encontrar para que todos estemos cómodos en ese ámbito y trabajando en la igualdad de género. Porque ahora muchas veces sales fuera de aquí, hablas sobre la igualdad y todas las opiniones no son positivas y esas hay que conocerlas también. Porque si han tenido opiniones negativas es porque la experiencia le llevaba a lo negativo. Y hay que saber que se ha hecho mal en un pasado para poder llevar positivamente hacia adelante. Y yo creo que esa es la clave. Primero, el conocer y el crear esa cohesión entre las diferentes organizaciones, sean privadas, públicas y la sociedad como tal. Y luego también el ser humildes y el aceptar que todo nos ha hecho bien y saber que nos ha hecho bien. Y esa humildad. Gracias. 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 Enpresa. Eredo desberdin. Eta horrekin ere lotuta dago eta hamer txezurekin nahinuke galdera honetan behintzat gutxenez galderaren parte batean. Pererizaten ikerketa horretan kontuan hartu den enpresaren forma edo enpresaren egitura, dipuzkoan eginden ekerketa horretan, hori izanote den enpresa edo sektorea analizatu denean faktoreetako bat, haintzat hartzeko adenala ez. Eta bestetik, galdetzen digute, zelan kontziliatu leike enpresa baten kanporako lanak egiten dituena, China, Australia, bertako lan gilak, kanpora joan behar direnean, denbora luzerako hau da, nazio arteratzea aia ez dugu zalantzan hartzen, ona ekartzen dugunean, globalizazioak eman dizkigun elementu horiek ona ekartzen ditugunean, bueno, badago zerregina. Ez dakit, elementu hori, nazio arteratze, tasa edo maila, gipuzkoako enpresen asterketa egiterakoan kontuan hartu den, edo hartu beharreko zerbait dela uste duzun. Bueno, ba, igual hausnarketa moduan bai, baina egindan enkuestan ez, porque, claro, mugatu beharra zegoen, ordundenetik ezin da galdetu, eta beraz oso gai konkretuak, eta errez erantzuteko moduko enkuesta pasatu da, errez izateko erantzule entzatze, bestela enkuesta asko jasotzen ditugu, eta askotan ez dugu erantzuten, ze oso luzeak izaten dira, eta gehuke esperientzia ondia dugu horretan ez da, eta ertatzen nada, ba, hausnarketarako, ba, ez daki, ez daki ze puntuta daño interesgarria izan lehiken, deten nala ez, ez da, eztos ondo horreindik pentsatu daiontaz, nazi alteratzea. Horretza jarri du, bertan, men gurekin den norbaitek atza bertan jarri du, zen egia da batzu eta nagian, mesu batzu kontra jarri ere izan da hitzkela, eta haINXUZEAN ere, sortzen diren, biharre malako ondorioak, edo behin habian gau ari garela, ikusten ditugunak berriro, haipatu dizkigu beste bertxona batek, galdera eginez. Baila eroskiko hordezkariak, eta baita helujarrekoak ere, haipatu dute, konziliaziorako aukerak emateak ekardezakela berdintasunaren aurkako ondorio bat. Emakumeak lamundutik iak anporatzeko, edo saintzalana, euren gaien, are gehiago horreindik hartzekoa. Eta galdetzen dute, eta galdetzen dizuet denoi. Zerregin daiteke horrikin. Nola eman da kioke horri buelta. Hauzitan jarri gabe neurriak, baino, bigarren ondorio hori, edo ondorio hori bintzat, saiestu zalde neurrian. Bai, gono, nik uste terantzunki duetaz unadala gakoa, baino gehiagotan itzegin dugu hortaz. Azken, gono, nire ustez, lehenik eta ebin, kontzintzi hartzea, gu geuk, emakumeok, kontzintzi hartzea, azkenan sustatu neidegun, edo aldatu neidegun rol hori, edo, bueno, ba, ez gau dela behar, bezala aldatzen ez, ez gau kontzintzia behar puntu garrantzitsua da, eta ero erantzuki detasuna, da okigunean, bai enpresa bezala, eta bai familian, eskatu, edo, ez adin suposatu, zaintza, emakumearen esku bakarrik gelitzen dela ez, kompartitu ez dago. Eta gania, galea bat dago bertan, ebai, azkenan, kontzilia zehuat hartzen dezunean, murrizten dituzu, zure orduak zortzia, bostarte, eta ganea dakazu laguntza bat, laguntza bat, azkenan, iabetero, irabazten dezula, gutxi grabera berdina, ordu gutxio landuta. zuekse de gingozenu dukete. Esa es mi pregunta. O sea, zirean, kontzilia zehuat, te permite cuidar de tus hijos o hijas trabajando menos horas y con una ayuda externa que te hace que al mes ganes más o menos lo mismo. Es normal que sea tentador en ese sentido. La cosa es que es tentador para, tiene que ser tentador para ambos, pero hay un trasfondo que hace que, a nuestro parecer, hace que el hombre todavía no tienda a cogerlo porque no sé si es socialmente por el estereotipo o por otras causas que pueda haber que hace que el hombre no lo coja y que la mujer, como ya ha tendido a cogerlo durante la historia, pues además con estas facilidades, pues aún más, ¿no? O sea, es como que te encarrila. No, 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 no. que lo hicieron en estudio las cosas. hau azkenean bai erakundeak, bai enpresak, eta baita beste herrialdetan egiten diren oereduak honea ekarri partekatu, abian jarri, eta edo nartean ikasi. Batuta nere kanpokoa ez da enona, ez da enona, gaina hemen ere ematen duenez badago, zer, ikasi eta abian jarri, eta nik usat gure gatik, edo hemen egindakoa gatik ikasi barko genukela, ez da beraz, uzet, gune honetan, danok jarrita, bazo asko ikasiko dugula, ez da, baina aurretik, eta garbi adilazitan nik bat egiten dut, konzintzazioko kontu nekin, ez da, hor lako lekuta laetorritan, datuak beina estertuta, ba garbi dago, gazo batzutan, azmatzena egiala, eta beste askotan ez. Nik bai pixka bat, azpimarratu eta agian berriro ere, neurriak eta, osu importantea dira, konzintzazioa eta, hain zuzen ere, kongresua mugatuta dago horretan, ez? Nun baiken mugatu egindar dezu, baina aratago junberko genuke. Konzintzazioaren neurriak eta beharrezkoak izango dira, bazen bate egoeratari aurre egiteko, edo erantzun bat emateko, baina ez da naikoa, eta hori biztan da, konzintzazio neurrioiek eta orain dikere emakumentzat solik badirudi egindar daudela, eta horrek ekartzen du, eta, bueno, ba, azkenean daukagun irudikatuta gure gizartea, ez? Eta gizarte horretan desorekak eta asimetriak eta ikusten dira. Eta berriro nik eguztetazpimarratu konokia, dibidez, elu jarreka ipatu eginduna, eta erantzunki duetazuna, eta balioetikotan, ez? Beste herrialde tarabegira gaude momentonetan, gipuzkoa lab azkenean da proiektu partekatu bat, bat, soluzioak ez dira etorriko bakarrik erakunderen eskutik, deno gara, nola baita, eguera honetako erantzule, eta baita ere arduradunak. Orduan, modu partekatu batean, kontzileazio neurriaz bai, baina baita ere kulturaz itzegin behar dugu, eta da, erantzunki detasunaren kulturaz. Eta eskubideak, baita ere, aipatu desu amaia, batzutan neurriak eta neurrien aurrean, egiten den irakurketa dela, hau da nere eskubidea. Eta baita ere, nola baita, ardura bada, ere, eraberean, ba, zukagian eskubide hori erabiltzeko, garaibaterako, erabiltzen desunean, beste baterako, beste bati ere, nola baita, kontzileazioetik, aratago, jungo, ginateke, ba, nola baita, beste estadio batera iristeko. Ba, pixkanaka, pixkanaka, izten, junpear dugu, baino, azkenengo trampa eginein izuen, eta neurri bat, bat bakarra eskatu nahi dizuet, bat bakarra. Kasuanetan, Gonzalo, alde batera usten zaitut, no boia pedirakin, ba, dirigir la metodologia una de las aktiones, porque seria aktuar de parte, no seria lo más correcto, pero al resto sí que me gustaría que pediros, desde vuestra experiencia, una acción, una iniciativa, no os voy a pedir que lo limitese necesariamente a una acción muy, muy específica, pero algo que creéis que sí que puede hacer cambiar el ritmo de esta percepción sobre la corresponsabilidad y sobre la conciliación. ¿Cuál sería la acción? Dejo la pregunta abierta y les hago pasar el mal trago para que la tarde no se nos muera, pero mañana volveremos sobre ello, o sea que igual hacemos otra trampa y también llevamos la pregunta al propio auditorio. Pero bueno, pensemos una acción, una, una acción que nos puede ayudar a avanzar en este sentido. Amaia. Nik malgutasuna, esan gonos. Malgutasuna. Malgutasuna, maia esberdinetan. Eta maia esberdinak esan deitez que ordu tegiak, darrigorresko ordu tegiak presentzia orduak, lan egiten duzu un leku horretan, izan daitezke egun kopuruan, izan daitezke urteko egutegi bat hartuta lanpikoen arabera, urte esazoi esberdinetan, lan jardu murresketan ere gauza bera, negoziatu ez dauka eserdia, bost, zeh ordu, malgutasuna, jarriko nuke, izan daitezke, izan daitezke, eta gero horba gauza esberdinetan aplikatu. Kusi dugu zer denemun, ze eguera tan dagoen, zer espero duen, eta intuizioak, nondik nora, pun daitekelea, esaten duena, malgutasuna izan daiteke. Imanol, diputazia bezalako kolektibo bitxian, bat bakarra, eh? Nola nahi zen, Nogazuneko diputatua, esan dezaketena da, egia da, en persei, kasu askotan laguntzen zaiela, ikerketarako, garapenerako, bueno, ulertuza hau ere, azkenean, errigintzan, pauso importante bat dela, eta garapenerako ere, pauso importante bat, ezan daitekeela, bueno, sabuespen fiskal batzuk ere, berberdare, azteratzeko aukera eman dezake, baita, ba, berdintasunak, eta konxiliazioak. Bale, Ogasuneko ari eztiogu, ezer kontatuko? Hemen utziko dugu? Haudanarra bat duiteen da, duite erretik mesedez ezabatu zazuek, iguzpe mesedero hori? Bueno, aukera bat izan daiteke, eh? En persei, dirula guntza asko batzen zaien bezala, ba, plan batzuk, eta abian jartzeko, ez da, ba, hor izan daiteke, beste bide bat, hor, azertu edo, ibili, nik usteet, noso garantzitxu dela baitare, bizibilizatria. Osa, nik usteet, enpresak abite hona dauzke benak, azalduin berdila, eta gizartik ikusi inberdula, zehondoa idieniten. Horrek, gizonen kane, baitare, ba, klakiteko, eta danon hartin, emakumikein berdeu. Hor dut, nik usteet hori bai dela, zentzibilizatzeko modu hon batz. Bedurkin, buen deide. Ba, ezan, ez dakitu, okurritzen aiz izatea, bueno, pixka taibatutakotaz aparte, ba, ez dakit, neurri bat iztandaiteken, ari ez, elu jarrek, bidaltzea eskutitz bat, bereien, gurri lankiden, bueno, bikotekiden enpresei, zuzendari, ezan ez, besedez, edo, ez dakit, edo, eragiteko, nik usteet, eragite hortan ere, badokagula, zeregina. Azalduz, lehen desan duzun bezala, neurri bat ean, elu jarrek, bere gainartzen duela, gainerako, bikotekiden, enpresetako, konziliazioaren pixua, beraz, animatuko ditugu, konziliazera, bere, edo, guazen erdi banahit, ezan, 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 bueno, neurri zeatzalde bat erauzita, bai, eragite horretan, beste, ezan, eragite horretan, magonalako kate edo soka bat, subien, teresgarria, aztertzea, zer egin dezakegon, segullego, plantea to desakegon. Rosa. Bueno, yo creo que sí, es muy difícil, es complicado, y más estando aquí, darle una vuelta, pero yo creo que es muy importante, por ejemplo, en nuestro caso, el trabajo de empoderamiento que estamos haciendo con nuestras personas, o sea, el profesionalizar los servicios, la responsabilidad, darles esa responsabilidad a cada persona, sobre, y la autonomía, en su puesto de trabajo, para que, bueno, pues haya, pues, no sé, mayor responsabilidad, mayor autonomía, y mayor en todo, en la toma de decisiones, tanto a nivel del trabajo, del día a día, como a nivel de decisiones en la familia, pues a la hora de coger un permiso, o cualquier cuestión. Yo creo que ese trabajo es muy bonito, yo creo que eso es lo que a nosotros nos está dando más frutos. Bueno, en vez de si, si tú, sin diren, nabia puntuak, se indiren, ahorrez aurre ikusten ditugun erronka nagusiak, eta se indirateken, bueno, naiz eta naiko atraiziones atenden bezala izan den, gutxienez, argi batzuk izatea, horrein arte, azaldotako azertan, dauzatu liteken, beintzat, idea horrekin joatea. Ba, hemen txutziko dugu, ordua, joan egintzaigulako, mila-mila esker, guztioi, ekarri diguzuen, datu, informazio, hiritzi, eta gainerako arengatik, eman diguzuen, eta parte, gipuzkoa, lab, dinamika honetan parte hartuko duzuen, enpresa guztiei, sorterik honena, opa behar dizubegu, zuek asko jokatzen duzue, baino, gizarte bezala, lurralde bezala, gipuzkoak ere, asko jokatzen du honetan. Txalo, egingo diegu, despeditzeko iru itzenbasa izue.